Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde, tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta lectura del primer capítulo de Mujercitas de Luisa May Alcott, como se habrán enterado por el video que publiqué hace unos días. Voy a volver a hacer el club del libro NSND, que era una sección de hace ya mucho, mucho tiempo, en donde hablábamos precisamente de libros. Voy a volver acompañado de Ida de Idulinka y de Paula Rodríguez. Abajo van a poder encontrar los links a sus respectivos canales y este es el primer libro del que vamos a hablar. Tienen hasta el 10 de marzo, por si ya lo leyeron o por si están leyéndolo también y quieren que su opinión aparezca en el video, pueden escribir un comentario o pueden mandar un video o una nota de voz o bueno, como sea que quieran que aparezca su opinión, pueden enviarla. Pero entonces voy a hacer lo que hacía en esa época con el club del libro y es que voy a leer el primer capítulo para que se animen también ustedes a leerlo y acompañarnos en esta lectura de Mujercitas de Luisa May Alcott y después de todos los libros que vengan más adelante. De aquí en adelante procuraré hacer la lectura del primer capítulo del libro que vayamos a leer justo cuando haga el anuncio para ustedes, para que se animen a leerlo, para que tengan tiempo suficiente para leerlo. Esta vez no pude hacerlo porque no tenía mi copia física del libro todavía, pero bueno, a partir del próximo mes con el anuncio del próximo libro del club del libro NSND van a también escuchar la lectura del primer capítulo. Entonces, comencemos. Hay muchas ediciones de Mujercitas de Luisa May Alcott, pero la que yo tengo específicamente es esta de Penguin Random House. Tiene una introducción súper interesante de Elaine Showalter y tiene por ahí algunas ilustraciones que van a poder ir viendo, pero bueno, entonces el libro en sí está dividido en dos partes, primera parte y segunda parte, y cada parte está dividida en pequeños capítulos. Entonces vamos a leer el primer capítulo, El Juego de los Peregrinos. Sin regalos la Navidad no será lo mismo, refunfuñó Joe tendida sobre la alfombra. Ser pobre es horrible, suspiró Meg contemplando su viejo vestido. No me parece justo que unas niñas tengan muchas cosas bonitas mientras que otras no tenemos nada, añadió la pequeña Amy con aire ofendido. Tenemos a papá y a mamá y además nos tenemos las unas a las otras, apuntó Beth tratando de animarlas desde su rincón. Al oír aquellas palabras de aliento, los rostros de las cuatro jóvenes reunidas en torno a la chimenea se iluminaron un instante, pero se ensombrecieron de inmediato cuando Joe dijo apesadumbrada. Papá no está con nosotras y eso no va a cambiar por una buena temporada. No se atrevió a decir que tal vez no volviesen a verle nunca más, pero todas lo pensaron al recordar a su padre que estaba tan lejos en el campo de batalla. Guardaron silencio y al cabo de unos minutos, Meg añadió visiblemente emocionada. Ya sabéis que mamá propuso no comprar regalos estas navidades porque este invierno será duro para todos y porque cree que no deberíamos gastar dinero en caprichos cuando los soldados están sufriendo en la guerra. No podemos hacer mucho para ayudar, solo un pequeño sacrificio y deberíamos hacerlo de buen grado, pero me temo que yo no puedo. Meg meneó la cabeza pensando en todas las cosas hermosas que le apetecía tener. Yo no creo que lo poco que podemos gastar sirviera de mucho, solo tenemos un dólar cada una y en poco ayudaría al ejército si se lo entregáramos. Me parece bien que no nos hagamos regalos las unas a las otras, pero me niego a renunciar a mi ejemplar de Ondín y Sintram, hace mucho que deseo conseguirlo. Dijo Joe que era un verdadero ratón de biblioteca. Yo pensaba comprar algo de música. Apuntó Beth y dejó escapar un suspiro tan discreto que ni las paredes lo oyeron. Yo quiero una buena caja de lápices de colores Faber, las necesito de veras, anunció Amy con decisión. Mamá no ha dicho nada de nuestro dinero, no creo que pretenda que renunciemos a todo, que cada una se compre lo que más le apetezca y disfrutemos un poco. Al fin y al cabo hemos luchado mucho para ganarlo, propuso Joe mirándose los tacones de las botas como suelen hacerlo los caballeros. Desde luego, yo sí, en lugar de estar en casa tranquila me paso el día dando clases a niños horribles, se quejó Meg. Lo mío es mucho peor, aseguró Joe. ¿Qué te parecería estar encerrada durante horas con una anciana histérica y tisquimisquis, que no te deja descansar ni un minuto, que nunca está contenta y que te da tanto la lata que al final te entran ganas de bofetearla o de escapar por la ventana? Sé que no está bien quejarse, pero no hay peor trabajo que fregar los platos y limpiar la casa. Me desespera, y además las manos se me quedan tan rígidas que luego no puedo tocar el piano. Beth miró sus manos ásperas y lanzó un suspiro que esta vez todas oyeron. Dudo mucho que ninguna sufra más que yo, sentenció Amy, que tengo que ir a una escuela de niñas impertinentes que me chinchan cuando no me sé la lección, se ríen de mis vestidos, se mofan de mi nariz y acreditan a papá por no ser rico. Querrás decir desacreditan, la corrigió Joe entre risas. Acreditar significa justo lo contrario. Bueno, yo sé lo que quiero decir, no es necesario que te pongas sarjástica, trato de usar palabras nuevas para aumentar mi vocabulario, anheló Amy con aire digno. Dejad de pelear, ¿no te gustaría tener ahora el dinero que papá perdió cuando éramos pequeñas, Joe? Madre mía, qué felices y buenas seríamos si no tuviéramos preocupaciones, dijo Meg, que por su edad recordaba tiempos mejores. El otro día dijiste que estabas segura de que éramos más felices que los hijos de los King porque ellos se pelean y se enfadan todo el tiempo a pesar del dinero que tienen. Tienes razón, Beth, aunque tengamos que trabajar, nos divertimos y como diría Joe, somos una trupé de lo más alegre. Joe dice muchas palabras vulgares, observó Amy lanzando una mirada reprobatoria a la joven que seguía tendida sobre la alfombra. Joe se incorporó de inmediato, metió las manos en los bolsillos y empezó a silbar. No hagas eso, Joe, pareces un chico. Precisamente por eso lo hago. No soporto a las jovencitas maleducadas y poco femeninas, pues a mí me sacan de quicio las niñas cursis y resabidas. Que reine la paz en el hogar, cantó Beth, siempre apaciguadora, con una cara tan graciosa que ambas jóvenes dejaron de discutir para echarse a reír. La verdad, chicas, es que hay motivos para censuraros a las dos, apuntó Meg dando inicio a un sermón de hermana mayor. Josephine, ya va siendo hora de que dejes de imitar a los chicos y te comportes mejor. Cuando eras pequeña no tenía importancia, pero ahora has crecido, llevas el cabello recogido y debes actuar como una dama. No lo soy y si recogerme el cabello me obliga a ser una dama, usaré trenzas hasta los 20 años, protestó Joe mientras soltaba a su abundante melena castaña. Detesto tener que crecer, convertirme en la señorita March, vestir de largo y ser una remilgada. Ya me parece bastante malo ser una chica cuando lo que me gusta son los juegos, los trabajos y la forma de comportarse de los muchachos. Me parece una pena no haber nacido hombre, sobre todo en momentos como este en el que preferiría acompañar a papá y luchar a su lado en lugar de quedarme en casa tejiendo como una vieja. Joe agitó en el aire el calcetín azul marino que estaba tricotando hasta que las agujas chocaron entre sí como castañuelas y la madeja de lana fue a parar al otro extremo de la sala. Pobre Joe, qué mala suerte, pero la cosa no tiene remedio, de modo que tendrás que conformarte con acortar tu nombre para que suene más masculino y actuar como si fueses nuestro hermano en lugar de nuestra hermana, comentó Beth acariciando la cabeza de Joe con una mano a la que el jabón y las tareas domésticas no habían arrebatado la suavidad. En lo que a ti respecta, Amy, prosiguió Meg, eres demasiado quisquillosa y remilgada. Los aires que te das hacen gracia ahora, pero si no cambias de mayor serás tan estirada como un pavo real. Me parece bien que tengas buenos modales y trates de hablar con propiedad cuando no intentas dártelas de elegante, pero usar términos absurdos no es mejor que emplear palabras vulgares como hace Joe. Si Joe es demasiado masculina y Amy una niña cursi, ¿podrías decirme que soy yo, por favor? Preguntó Beth dispuesta a pasar el mismo examen. Tú eres un encanto, querida, ni más ni menos, contestó Meg con cariño y nadie la contradijo, porque todos adoraban a la pequeña Beth, el ratoncito, la mascota de la familia. Dado que a los jóvenes lectores les gusta saber cómo son los personajes, haremos un inciso para describir a las cuatro hermanas que tejen en la penumbra de una tarde de diciembre mientras fuera la nieve cae mansa y en el interior crepita alegremente el fuego del hogar. La sala de estar era acogedora a pesar de la alfombra de colores desvaídos y el sencillo mobiliario, pues las paredes estaban decoradas con unos cuantos cuadros de calidad. Los estantes rebosaban de libros, en las ventanas asomaban crisantemos y eleboros y se respiraba un ambiente de paso gareña. Margaret, la mayor de las cuatro, contaba 16 años. Era una joven muy hermosa, rolliza, de piel clara y ojos grandes, con una larga cabellera castaña, sonrisa dulce y manos blanquísimas de las que estaba muy orgullosa. A sus 15 años, Joe era muy alta, delgada y morena y tenía un aspecto desgarbado que recordaba al de un potrillo, como si no supiese qué hacer con sus largos brazos y piernas. Su boca reflejaba un carácter decidido, su nariz resultaba cómica y sus ojos grises perspicaces no se perdían en un solo detalle y lanzaban miradas unas veces fieras, otras divertidas y en ocasiones meditabundas. Su cabello, largo y abundante, era su principal atractivo, pero solía llevar lo recogido con una redecilla para que no le molestase. De hombros redondeados y manos y pies grandes, Joe acostumbraba a llevar ropas olgadas y tenía el aspecto de una jovencita que se volvía mujer a su pesar y no se sentía cómoda en su nuevo papel. Elizabeth, o Beth, como todos la llamaban, era una muchachita de 13 años, de mejillas sonrosadas, cabello suave y ojos vivos, carácter tímido, voz tenue y semblante sereno que casi nunca perdía la compostura. Su padre la había apodado señorita Tranquilidad con justa razón. Se diría que Beth vivía en un mundo propio, feliz, del que solo se aventuraba salir para comunicarse con las pocas personas a las que quería y en quienes confiaba. Amy, a pesar de ser la menor, era uno de los miembros más importantes de la familia, o al menos, eso pensaba ella. Era una niña de tez clara, ojos azules y cabello rubio que caía en tirabuzones sobre sus hombros. Pálida y delgada, se comportaba siempre como una damita atenta a sus modales. En cuanto al carácter de las cuatro hermanas, dejaremos que el lector lo vaya descubriendo por sí mismo. El reloj dio a las seis y tras barrer el hogar, Beth acercó a él un par de zapatillas viejas para que se calentaran. Aquello tuvo un efecto tranquilizador en las muchachas pues sabían que significaba que su madre no tardaría en volver. Se prepararon para recibirla. Meg dejó de sermonar a sus hermanas y encendió la lamparita. Amy se levantó de la butaca sin que se lo pidieran y Joe se olvidó de lo cansada que estaba y se incorporó para sostener las zapatillas cerca de las llamas. Ya están muy gastadas, mamá necesita unas nuevas. Pensaba comprarle unas con mi dólar, comentó Beth. No, yo lo haré, exclamó Amy. Como la hermana mayor que soy, comenzó Meg, pero Joe la interrumpió para decir muy decidida. Ahora que papá no está, yo soy el hombre de la casa y seré yo quien le compre las zapatillas porque papá me encargó encarecidamente que en su ausencia cuidase a mamá. Ya sé qué podemos hacer, me dio Beth. En lugar de que cada una se compre algo para sí, ¿por qué no invertimos el dinero en regalos de navidad para mamá? Es una idea excelente y muy propia de ti, exclamó Joe. ¿Qué podemos regalarle? Meditaron unos minutos muy serios. Yo le compraré unos guantes, anunció Meg, mirándose las manos muy bonitas como si éstas le hubiesen inspirado. Le regalaré un hermoso par de guantes. Y yo unas buenas zapatillas, las mejores que hayan, apuntó Joe. Y yo unos pañuelos bordados, dijo Meg. Yo le regalaré un frasquito de colonia, le gusta y no resulta demasiado caro, con lo que sobre me compraré algo para mí. Terció Amy. ¿Cómo le daremos los regalos? Preguntó Meg. Podemos dejarlo sobre la mesa, irla a buscar y ver cómo los abre, como solíamos hacer el día de nuestro cumpleaños. ¿Recordáis? Contestó Joe. Claro, cuando me llegaba el turno de sentarme en la butaca con la corona puesta y os veía entrar en fila para darme los regalos y un beso, estaba asustada. Me encantaba la parte de los regalos y los besos, pero no soportaba veros ahí sentadas mirándome mientras abría los paquetes. Comentó Beth que estaba tostando pan para la cena y de paso se tostaba también el rostro. Dejaremos que Marmy piense que vamos a comprar algo para nosotras y así le daremos una buena sorpresa. Tendremos que hacer las compras mañana por la tarde. Meg, todavía hay mucho que preparar para la presentación de Nochebuena, dijo Joe mientras caminaba de un extremo a otro de la sala con las manos en la espalda mirando hacia el techo. Este será el último año que actúe con vosotras, ya soy demasiado mayor para esas cosas, observó Meg que seguía tan entusiasmada como siempre ante la idea de disfrazarse. Mientras puedas lucir un traje largo, blanco, llevar la melena suelta y joyas de papel, no lo dejarás, te conozco, eres la mejor actriz que tenemos y si te retiras de los escenarios será el fin de todo esto, concluyó Joe. Esta noche tenemos que ensayar, Amy, acércate, repasemos la escena del desmayo porque no la haces con naturalidad, estás más rígida que un palo. No lo puedo evitar, nunca he visto a nadie desmayarse de verdad, no quiero tirarme de golpe al suelo como haces tuya y acabar llena de moretones. Si puedo caer con suavidad, lo haré, si no, me desplomaré elegantemente sobre una silla por mucho que Hugo me esté apuntando con su pistola, explicó Amy, a la que no habían elegido por sus dotes de actriz sino porque era lo bastante menuda para que el villano de la obra la pudiese llevar en brazos. Mira, hazlo así, junta las manos y corre por la habitación gritando frenéticamente, Rodrigo, sálvame, sálvame, dijo Joe, quien acto seguido representó la escena y lanzó un grito auténticamente estremecedor. Amy trató de seguir sus indicaciones pero agitó las manos ante sí con un movimiento rígido y empezó a andar a trompicones como si la accionara una máquina. En cuanto al grito, más que el de una persona presa del pánico y de la angustia, parecía el de alguien que se acababa de pinchar con una aguja. Joe gruñó con desesperación, Meg rió sin disimulo y Beth se le quemó el pan porque se entretuvo mirando la cómica escena. Es inútil, cuando llegue el momento hazlo lo mejor que puedas pero si el público te aguchea no me eches a mí la culpa. Ven acá, Meg. A partir de ese momento el ensayo fue sobre ruedas. Don Pedro desafió al mundo en un monólogo de dos páginas y no una sola interrupción. La bruja Agar pronunció un terrible conjuro encorvada sobre un caldero en el que hervían sapos en una escena sobrecogedora. Rodrigo se liberó de las cadenas con brío viril y Hugo murió envenenado con arsénico y atormentado por los remordimientos lanzando un salvaje ¡Ah! ¡Ah! Esta es la vez que nos ha quedado mejor, dijo Meg en cuanto el villano muerto se incorporó y se frotó los codos. No entiendo cómo puedes escribir y actuar tan bien, Joe. Estás hecha un Shakespeare, exclamó Beth que consideraba que sus hermanas tenían un don especial para todo. No llego a tanto, repuso Joe con modestia. La maldición de la bruja una tragedia operística está bien, pero preferiría representar a Macbeth. El problema es que no tenemos trampilla para Banquo. Siempre he querido hacer la escena del asesinato. ¿Eso que veo ante mí es acaso una daga? Masculló Joe poniendo los ojos en blanco y haciendo el aire como había visto hacer a un famoso actor de teatro. No, es la horquilla de tostar del pan con zapatillas de mamá colgadas en ella, una aportación de Beth a la escena, apuntó Macbeth. Todas rieron y dieron por terminado el ensayo. Me alegro de veros tan contentas, hijas mías, dijo una voz risueña desde la puerta y actrices y público corrieron a recibir a una señora robusta y maternal. Todo en ella parecía decir puedo ayudarle en algo, lo que le daba un aspecto encantador. No era especialmente bella, pero los hijos siempre consideran agraciadas a sus madres y para aquellas jóvenes la mujer con gorro pasado de moda y el averigo gris era la más espléndida del mundo. Queridas, contadme qué tal os ha ido del día. No pude venir a comer con vosotras porque tenía que dejar listas las cajas para mañana, entre otras muchas cosas. ¿Ha venido alguien, Beth? ¿Qué tal el constipado, Meg? Joe, pareces muerta de cansancio. Ven a darme un beso, querida. Mientras formulaba aquellas preguntas maternales, la señora March se quitó las prendas mojadas, se puso las zapatillas calientes, se acomodó en la butaca con Amy sentada en sus rodillas y se dispuso a disfrutar del mejor momento de su ajetreado día. Las jóvenes, por su parte, se afanaron para que su madre pudiese descansar un rato. Meg puso la mesa para la cena. Joe trajo Lenny y colocó las sillas en su sitio sin dejar de tirar y volcar primero todo lo que pasaba por sus manos. Beth y Ben venían de la cocina de la sala, muy seria y hacendosa y Amy daba instrucciones a todas, sentada y cruzada de brazos. Una vez reunidas en torno a la mesa, la señora March anunció con particular alegría. Tengo una sorpresa para vosotras después de la cena. Una sonrisa iluminó el rostro de las jóvenes como un repentino rayo de sol. Beth aplaudió sin recordar que tenía una galleta caliente en la mano y Joe agitó en el aire la servilleta al tiempo que exclamaba ¡Carta, carta! ¡Tres urras por papá! Sí, una carta muy larga. Está bien y confía en pasar el invierno mejor de lo que temíamos. Nos envía toda clase para bienes para la Navidad y un mensaje especial para vosotras, chicas. Añadió la señora March dando unos golpecitos a su bolsillo como si guardase un gran tesoro en él. Pues démenos prisa, acabemos de cenar. Amy, haz el favor de no perder tiempo levantando el meñique para sostener con más elegancia de la taza. Espetó Joe que casi se atarganta con el té y en su prisa por terminar dejó caer un trozo de pan con mantequilla sobre la alfombra. Beth ya no comió más y se fue a sentar en su rincón para pensar en la alegría que vendría a continuación mientras aguardaba que las demás estuviesen listas. Me parece extraordinario que papá decidiera ir a la guerra como capellán cuando era demasiado mayor para alistarse y no demasiado fuerte para ser soldado. Comentó emocionada Mech. ¿Cómo me hubiera gustado ir como tamborilero, viván, ¿cómo se dice? o como enfermera? Así hubiese podido estar cerca de él y ayudarle, exclamó Joe. Debe ser muy desagradable dormir en una tienda, comer cosas repugnantes y beber agua en un caso de hojalata, dijo Amy con un suspiro. Mamá, ¿cuándo va a volver a casa? preguntó Beth con un leve temblor en la voz. Si no enferma pasará aún varios meses fuera, querida. Se quedará y cumplirá lealmente con su deber y no le pediremos que vuelva ni un minuto antes. Venid, escuchad lo que dice la carta. Se reunieron en torno a la chimenea. La madre se sentó en la butaca, Beth se colocó a sus pies, Meg y Amy a los lados y Joe detrás para que nadie pudiese ver la emoción en su rostro si la carta le conmovía. Y en una época tan dura como aquella, rara era la carta que no emocionaba, sobre todo cuando la enviaba un padre a los suyos. La misiva apenas hablaba de las penalidades, los peligros afrontados o la añoranza que había que vencer. Era una carta alegre, llena de esperanza, con unas descripciones de la vida en el campamento, las marchas y las noticias militares y solo al final el corazón de su autor se henchía de amor paterno y del deseo de volver a estar con sus hijas en el hogar. Dales muchos besos y diles que las quiero. Pienso en ellas todo el día, rezo por ellas por la noche y encuentro el mayor consuelo en su cariño en todo momento. Un año parece un plazo muy largo de espera antes de verlas, pero recuérdales que mientras tanto hemos de trabajar duro para que este tiempo no pase en balde. Sé que no habrán olvidado lo que les dije antes de marchar, que se mostrarán cariñosas contigo, cumplirán con su deber, combatirán a sus propios demonios y saldrán adelante, de modo que cuando vuelva estaré más orgulloso que nunca de mis mujercitas. Llegados a ese punto ninguna pudo contener el llanto, a Joe ya no le daba vergüenza que vieran el grueso lagrimón que tenía en la punta de la nariz y Amy ocultó el rostro en el hombro de su madre sin importarle que se le estropeara el peinado y dijo entre sollozos, soy un egoísta, pero me voy a esforzar por mejorar para que papá no se sienta defraudado cuando vuelva. Todas lo haremos, exclamó Meg, yo me preocupo demasiado por mi aspecto y no me gusta trabajar, pero voy a cambiar. Yo intentaré ser lo que él llama una mujercita y procuraré no ser tan tosca e indomable y cumpliré con mis obligaciones en casa en lugar de querer estar siempre en otra parte, explicó Joe convencida de que dominar su temperamento era una misión mucho más ardua que la de mantener a raya a unos cuantos rebeldes sureños. Beth no dijo nada, se enjugó las lágrimas con el calcetín azul marino que estaba haciendo y empezó a tejer con ahínco. Poniendo manos a la obra, se afanó en la tarea que tenía más cerca mientras prometía para sí que sería todo aquello que su padre esperaba encontrar cuando, al cabo de un año, llegase el momento feliz de su regreso. La señora March rompió el silencio que Beth seguió de las palabras de Joe diciendo con su habitual tono alegre, ¿recordáis que de pequeña solíais jugar el progreso del peregrino? Nada os gustaba tanto como que os atara atillos a la espalda, os diera sombreros, bastones y rollos de papel y os dejara recorrer la casa desde la bodega que era la ciudad de destrucción hasta la guardilla donde creabais vuestra ciudad celestial con todo lo que habíais recogido. Sí, era muy divertido, sobre todo cuando luchábamos contra los leones, nos enfrentábamos a Polión y atravesábamos el valle donde vivían los duendes, recordó Joe. A mí me gustaba el momento en el que se nos caían los fardos y rodaban escaleras abajo, apuntó Meck. Para mí, lo mejor era cuando llegábamos a la azotea, donde estaban las flores, el cenador y todas aquellas cosas hermosas y cantábamos llenas de alegría a pleno sol, recordó Beth con una sonrisa como si reviviera el momento. Yo no recuerdo mucho, pero sí que la bodega y la entrada oscura me daban miedo y me encantaban el pastel y el vaso de leche que nos tomábamos al llegar arriba. Me animaría a volver a jugar si no fuese porque ya soy muy mayor para eso, dijo Amy que empezaba a hablar de renunciar a las cosas infantiles a la madura edad de 12 años. Nunca se es demasiado mayor para algo así, querida, porque se trata de un juego en el que de un modo u otro estamos inmersos siempre, todos llevamos cargas, tenemos un camino por recorrer y nuestro anhelo de hacer el bien y alcanzar la felicidad nos guía para superar los contratiempos y los errores que nos separan de la paz que impera en la ciudad celestial. Ahora, mis pequeñas peregrinas, imaginad que el proceso ha vuelto a empezar, no como juego sino de verdad y veamos hasta donde sois capaces de progresar en el tiempo que vuestro padre pasará fuera de casa. ¿Hablas en serio mamá? ¿Cuáles son nuestras cargas? Preguntó Amy que se lo tomaba todo en sentido muy literal. Acabáis de nombrarlas vosotras mismas hace unos instantes, excepción hecha de Beth. Creo que ella no tiene ninguna, explicó la madre. Claro que tengo, la mía es limpiar el polvo, lavar los platos, envidiar a las jóvenes que tienen un piano y tener miedo de la gente. La carga de Beth les pareció a todas tan graciosa que tenían ganas de reír pero no lo hicieron por no herir sus sentimientos. Hagámoslo, propuso Beth pensativa. Al fin y al cabo de lo que se trata es de intentar ser buenas y el juego puede ayudarnos porque aunque todas queremos serlo no siempre resulta fácil y a veces se nos olvida y no nos esforzamos lo suficiente. Esta tarde estábamos en el pantano del desaliento y mamá nos sacó como el personaje de auxilio lo hace en la obra. ¿Deberíamos tener un guía como Cristian? ¿Qué podemos hacer al respecto? Preguntó Joe entusiasmada con la idea de añadir un poco de ficción a su monótona vida cotidiana. Mañana al levante mira bajo tu almada y encontrarás el guía que pides contestó la señora March. Mientras la vieja Hannah recogía la mesa comentaron el plan luego las cuatro se sentaron juntas a sus costureros y cosieron sábanas para la tía March. Era un trabajo que les solía parecer tedioso pero en esta ocasión nadie protestó. Siguiendo la propuesta de Joe dividieron en cuatro partes las largas costuras y les asignaron nombres como Europa, Asia, África y América y de ese modo lo pasaron muy bien sobre todo cuando hablaban de los países por los que las llevaban sus puntadas. A las nueve dejaron la labor y como tenían por costumbre cantaron un poco antes de acostarse. Solo Ed era capaz de lograr que el viejo piano sonara bien. Ella sabía cómo acariciar las teclas amarillentas y crear un acompañamiento agradable para las sencillas canciones que entonaban. La voz de Meg sonaba como una dulce flauta y junto con su madre se encargaban de dirigir el coro. Amy desafinaba como un grillo y yo se perdía en ensoñaciones y estropeaba las melodías intercalando una corchea o un silencio donde no debía. Cantaban antes de acostarse desde que aprendieron a balbucear la canción infantil Brilla, Brilla, Estrellita y se había convertido en una costumbre familiar. La señora March tenía muy buena voz. Lo primero que vien al despertar era su madre cantar por toda la casa como una alondra y el último sonido de la noche era su cálida voz entonando la misma canción pues para ella sus hijas nunca serían lo bastante mayores para dejar de disfrutar de esa entrañable canción de Kuna. Y con eso concluimos la lectura del primer capítulo de Mujercitas de Luisa May Alcott. Espero que les haya gustado y espero que se animen a leerlo y acompañarnos en este regreso del Club del Libro NSND. Estén súper pendientes también para el anuncio del próximo libro y recuerden que pueden enviar sus videos, sus audios o sus comentarios a cualquiera de las redes sociales del canal hasta el 10 de marzo para poder aparecer en el video en el que vamos a estar haciendo con Ida y con Paula Rodríguez el review del libro. Por el momento no tengo nada más que decir al respecto les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones que les pareció este primer capítulo han leído ya el libro nunca lo han leído les gusta les interesa no les interesa por favor déjenlo todo abajo muchísimas gracias por ver el video denle like compartiendo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones y así se van a enterar de todo lo que suceda aquí en YouTube con No Sabamos Nada de también pueden seguirme en el texto de redes sociales en facebook.com es live no sabamos nada de 4 en twitter en instagram en arroba no sabamos nada de en vero me encuentran como no sabamos nada en D-Live también todos los links los encuentran abajo en la descripción de este video yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego